El complejo de enfermedades conocido como tristeza bovina es producido por dos protozoarios llamados babesia bovis y babesia digemina y una bacteria conocida como anaplasma marginale. Estos microorganismos parasitan los glóbulos rojos de los bovinos y los signos que producen principalmente son anemia, ictericia, fiebre, son enfermedades que tienen altos porcentajes de mortalidad. Es además transmitida por, además de la garrapata, por insectos picadores como son los tábanos o la mosca brava y además a través de objetos contaminados con sangre parasitada como pueden ser agujas utilizadas para vacunación o objeto utilizado para maniobras quirúrgicas. Estas enfermedades producen pérdidas cercanas o estimadas alrededor de los 45 millones de dólares por año y para el tratamiento de estas enfermedades se utilizan quimioterápicos para los protozoarios y antibióticos para el caso de la bacteria de la anaplasma. Las vacunas que disponemos en este momento en Argentina se basan en cepas vivas. En el caso de los protozoarios, o sea, de las babesias, son cepas atenuadas en su patogenicidad y en el caso de anaplasma marginale en realidad se reemplaza con otra especie, que es anaplasma central, que es una especie menos patógena. Están indicadas para aquellos animales que van a ser trasladados de zonas libres de la enfermedad a zonas endémicas de la enfermedad o para rodeos que están estando en zona endémica no tienen una elevada proporción de animales que no están inmunizados naturalmente, lo que ocurre generalmente en las edades juveniles. La inmunidad que producen estas vacunas, con una sola dosificación, una sola aplicación, debería cubrir al animal por toda la etapa útil comercial del animal.